doña vilma ahorita que le estoy grabando aquí que éste está pintando estoy viendo que como que si se muerde más la mano todavía no se la ha morrido últimamente no sí se muerde cuando no viene aquí usted se ha mordido de enojada por por querer venir aquí a la casa con nosotros ya no lo haga doña vilma va a venir aquí más seguido si usted quiere venir usted bienvenida a las veces que quiera venir aquí sí porque le miro bien como que si mira cómo está ley esta parte aquí como que si le acaba de agarrar la herida y le pregunté qué color quiere a ver de pidió para enfrente si es que la otra vez cuando ya vino mostramos todo lo que le hemos comprado como dijo jose que ya se va con la idea de lo que le dijeron que va a ser de ella va de que lo tiene que hacer y que te dice a carregas y hoy a las a las 2 de la mañana me van barrones 2 de la mañana la noche no no le dije nada le dije a mi hija cuando va a ir no voy a avisarle a él un señor va a dejar a mi hijo que puso la ventana un señor ah bueno puso la ventana ella pensó que yo me voy un señor que tiene mujer puso la ventana ah pusieron ventana sí pusieron donde allá en la casa en tu cuarto sí en mi cuarto ah bueno es parte mía ah cómo te salió todo eso la verdad me salió 350 350 y más el pasaje el caccel me salió 4 400 de tu dinero de lo que vos has ahorrado de ahí la pusiste sí o sea que la ventana yo compré playboy y el señor se encargó de hacerla más que todo de hacerlo moldearla y él mismo la verdad que no he ido a tu casa verdad pero te felicito si es así te felicito José porque para que la gente se dé cuenta también pues de que vos haces algo en tu casa también verdad si ustedes van a ir a ver la ventana está bonita ah que bueno José está bonita la ventana y ahí el señor estuvo luchando para ponerla toda la tarde ah también tuvo que romperla ah casi lo mismo hizo que cuando íbamos a traer la puerta solo que no había cable ahora ah que dice doña Vilma Don Piano se llama el libro Don Piano Don Piano tiene mujer y Don Guitarra no llega porque tiene mujer jajaja tiene mujer el señor Don Piano no lo tiene ¿cómo se llama el güey? es mexicano mexicano es nacido de Guatemala solo que es criado de México y ahorita aquí vive y la familia aquí vive en las lindas de Juan ah pero es guatemalteco guatemalteco puede ser que es guatemalteco pero es criado de México ajá aquí está la ya ve Don Bandolón dice eso porque doña Vilma dice Don Piano tiene mujer ¿dónde quedan? alta red entonces ahora vamos a pintar otro color mete el pincel ahí entre el agua lo vamos a limpiar ahora ah pues que bueno José no me canso en felicitarte porque así se hacen las cosas la ventana estaba descuadrada si nos dimos cuenta también con el marco de la puerta ah y por cierto me estaba contando algo de la puerta mamá ah de la puerta si cuando 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 mi mamá entró ahí solo a ver la ropa movió mucho la puerta la forzó demasiado se desprendió falta lo que es la llave donde va trabado la llave la chapa mira pues este vamos a a ver si llegamos un día de esto digo yo para ir a arreglar la puerta mejor porque sabemos de que doña Vilma no sabe lo que hace ¿verdad? si entonces pues yo digo que de nuestra cuenta vamos a ir a echarte la mano nosotros a componerte esa puerta ¿oiste? sí porque le agradecemos bastante a la suscriptora ¿verdad? creo que es a doña Wanda y su hija y su hija ajá no es mamá e hija habíamos dicho ¿verdad? entonces sí Wanda creo que es hija entonces le agarramos bastante porque de parte fue la verdad que nos llevó bastante tiempo pero realmente pues estaba diciendo como se va de que la forzó mucho ajá y como sabemos de que entonces pues la puerta se fue también no fue una sola vez ¿verdad? fueron varias veces que ella entonces ahí sí que tiene poco esfuerzo bueno pues la vamos a reforzar yo digo que se le puede con barreno ponerle otros cuatro tornillos más porque ahí sí queda más maciza digo yo también estaba diciendo que el carpintero no había dejado en la puerta pero él sí lo dejó bien y pasó esto ¿verdad? que él sí dejó bien si dejó la puerta pues bien ¿verdad? pero lo que vamos a hacer como dice Ronnie es vamos a ir a ¿y Don Piano ya no está llegando? no porque si no le decimos a Don Piano que componga también la puerta ¿a él? sí pues aquí está el número del día mejor ¿el de aquí es? ah entiendo lo vamos a ir en el carro entonces con sus herramientas y que lo vaya a componer él le vamos a le vamos a ir a Don Piano y que lleve su ayudante Don Bandolón no no le vamos a decir que la deje reforzada así bien doble para que no se vuelva a zafar ¿verdad? sí claro eso vamos a hacer bueno vamos a ir con Doña Vilma Doña Vilma entonces ¿qué otro color quiere? ¿cuál? dígame enséñame con la mano amarillo yo creí que era caldo 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 de pintura ¿verdad? ah pues no sabía no tiene mujer ¿quién? no tiene mujer ¿cómo se llama él? vamos a pintar aquí mire de amarillo aquí ven la pared de la casa no tiene mujer es mexicana ¿pero tiene mujer Doña Vilma? anda buscando tenía mujer la mujer lo dejó oh y eso y sus hijos la mujer no quiere que vaya a ver sus hijos ¿y por qué? totalmente la mujer abandonó al marido ¿y dónde está la mujer? México ¿ah ella se quedó en México? México ay pues la madre y así pues está así la vida sí ¿cómo no? una familia así perdida sí la verdad que sí pero qué bueno que le diste buscar el trabajo porque busca a alguien que también lo necesita ¿verdad? exacto yo no tengo trabajo en ese él tiene tiempo para arreglarme mi vida está en la hija solito vive aquí sí solito vive y ahí está una señora de la finca la vecina la vecina ¿la vecina? ajá ah doña Marisol ah bueno bueno pues ¿cómo dijo doña Vilma? doña Bisol ¿doña Bisol? doña Marisol y se va yo creí que había leído esto jajaja como aquí está enfrente de ella dije yo como aquí está enfrente de ella y yo le había leído esa cosa no pues la verdad que bueno José me dijo que había puesto su ventana que bueno José sí compré Playboy el Playboy sí costó caro sí está caro la verdad costó 170 y más el flete el 60 y sería en total te salió en 400 cazales ajá cosa que ni sabíamos no nos viene a contar así las inversiones que él hace en su casa está bien ¿verdad? 100 puntos José lo hemos aconsejado que con lo que él gana pues que ¿y cuándo la terminaron de hacer? ayer se tardó el señor ahí luchando y eso nadie lo resalta ¿verdad? y hasta las 9 pero un día esto vamos a ir a tomarle video para que mire nuestra gente lo que hace José también con su dinero ¿verdad? porque cuando son cosas positivas nadie la resalta también no José y para la otra que puedas también más venta que ahorres yo quisiera poner una puerta para mi mamá ¿verdad? eso te voy a decir poco a poco voy a esperar poco a poco voy a ahorrar mi dinero exacto voy a arreglar la puerta todo eso ya compro más play exacto yo te puedo echar la mano es que lo que pasa es que esta vez vos no contates conmigo que ibas a poner tu ventana hasta hoy te podía echar la mano fue un domingo no tenía como yo fui a ver allá arriba mejor le dije al señor yo hasta me recordé de la ventana pero vos sabes que contás conmigo cualquier cosa decime otro día falta de confianza no me acordaba y si solo aquí con otro vive no es que a José a veces le da pena no lo hizo pero que bueno la verdad y como te dijo Ronnie cuando sea así contale a Ronnie de repente él te puede echar la mano en algo verdad y como te digo que bueno que tengas el pensamiento también de ponerle por tu mamá porque como te digo solo que yo te entiendo que tienes que ahorrar entonces pues cuando llegue el momento verdad poderle poner o empezar también por la ventana verdad ponerte que decir un mes haces una cosa otro mes verdad alguna cosita como un ejemplo vos necesitas comparte algo también poco a poco ahorras y lo vas haciendo verdad poco a poquito verdad porque no se puede de un solo también verdad no se puede